En Bruselas, en una calle que se llama Cudenberg, está muy bonita y lo que hace especial esta calle es la vista. Frente tenemos el centro de Bruselas, la Grand Place, y acá al lado tenemos una arquitectura de edificios preciosa. Chequen esto. Me encanta todo este bloque de edificios, está muy muy padre. Como pueden ver está padrísimo y el día está espectacular. Y al fondo, el centro de Bruselas. Está increíble el lugar. Ese jardín está padrísimo. Me desplazamos padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!